La cultura por el cuidado de las pequeñas especies en esta frontera ha venido evolucionando, ya que un pequeño animal ha dejado de ser una simple mascota. De hace 20 años a ahora a la fecha ha habido un cambio enorme. Antes la pequeña especie era una de las áreas más desprotegidas porque la gente no atendía a sus perros. Pero tenemos más de 10 años para acá que la mentalidad de la gente ya ha cambiado, ya protegen y cuidan más a sus animales, ya los vacunan, los desparasitan, les dan el aseo normal que es su baño cada 15 días y su corte de pelo cada dos meses y su peinada cada mes. Vacunarlos, asearlos y lucirlos con un buen corte o algún rasgo peculiar no se miraba con frecuencia en esta ciudad. Pero hoy las cosas han cambiado y también se puede ver el crecimiento en los negocios que se dedican al cuidado de estos animales. Pues se debe a que ya ha habido mucha difusión, los medios de comunicación electrónicos y hablados y de todo lo que te puedas imaginar. Ha habido mucho auge en el caso de los perros. Tenemos un programa muy exitoso de Millán, que por cierto es de Culiacán y también él trabajó en clínica veterinaria allá en Culiacán, haciendo lo que está haciendo el muchacho al fondo. Él antes los cuidaba, los peinaba y los bañaba y ahorita véanlo dónde está, está en un programa muy exitoso de televisión en Estados Unidos. Gracias a ese tipo de programas y gracias a la difusión que se le ha dado, la gente ya le da un poquito más de atención a sus perros. Ya no tenemos el clásico perro de traspatio que anda todo greñudo, todo mechudo y sin peinar y sin vacunar y sin disparasitar. Al mencionar la palabra veterinaria, la mayoría de las personas piensa en los perros, pero hoy en día hay una variedad de mascotas que usted puede adquirir. Tenemos ahorita el área de mascotas, no nomás es perros y gatos, efectivamente tenemos conejos, cuyos, hámster, tenemos un gran auge ahorita de reptiles que es la iguana, la boa, las culebras ratoneras que le llaman y los hurones. Los hurones ahorita es el perro, el gato y el hurón, tiene mucha demanda el hurón. Erizos, me han pedido tarántulas, escorpiones, pero el más extraño que me han pedido son changuitos. ¿Changuitos? Hay gente que quiere comprar changos, ahorita son animales que no se pueden comercializar. Bueno, casi todos, pero cualquiera que sea su amigo, acompañante, mascota o como usted lo quiera llamar, debe seguir los consejos del doctor Ariel Félix. Para el canal de las noticias, Juan Brito.